La sequía deja al descubierto la antigua carretera Segorbe-Gaibiel. Debido a la sequía ha salido al descubierto la antigua carretera Segorbe-Gaibiel, que dejando a la izquierda la masilla del Campillo y cruzando lo que ahora es Pantano, pasaba bajo el puente del ferrocarril y tenía salida por la masilla Hostalejo. La antigua carretera de Segorbe, anterior a la inauguración del Pantano del Regajo, data de 1958. Hasta ahora había permanecido bajo las aguas, pero la gran sequía que estamos atravesando ha hecho que vuelva a ser visible su trazado. Son muchas las personas que se acercan al puente del Pantano para ver esta antigua carretera y de paso la tristeza que causa el ver un Pantano con tan poca agua.